Lágrimas 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 que brotan por mis pequeñas Son de dolor, son de dolor Lágrimas Lágrimas que brotan por mis pequeñas Son de dolor, son de dolor Dolor que llevo aquí en mi pecho y no puedo controlar Ni licores ni medicinas Ya no me pueden curar Dolor que llevo aquí en mi pecho y no puedo controlar Ni licores ni medicinas Ya no me pueden curar ¿Por qué tanto sufrimiento, amor? Ya no sufras, ya no sufras Así es la vida, príncipe de Narca Llorarás Con cariño Lloro Día y noche Paso llorando Llorando Por tu amor Por tu amor Lloro Por tu amor Día y noche Día y noche Paso sufriendo Llorando Por tu amor Por tu amor Mañana Mañana más tarde te darás cuenta Lo que perdiste es amor Mañana más tarde te darás cuenta Lo que perdiste es amor Lloraré, sufriré, es olvidarme de ti Después de olvidarte, tal vez me reiré Y lloraré, sufriré, es olvidarme de ti Después de olvidarte, tal vez me reiré Así me reiré, después de olvidarte, chorrito Y te acordarás, te acordarás de lo que perdiste Y perdiste es algo bueno Florcita, florcita, presente Bailamos, bailamos Y gozamos, gozamos Así Mueve, 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 mueve Así, así Esa cadenita, esa cinturita A mover, a mover Mueve Mueve, 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 mueve Gracias por ver el video.